Hola gente bonita de YouTube, ¿qué tal? Espero que muy bien, ¿no? Aquí estános en otro video para una batalla Aquí estános con Ebenaro Ebenao, Ebenao XD, yo sé qué estoy diciendo Mátame en una vez, XD 3, 2, 1, go Mátame en una vez, XD Mátame en una vez, XD ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!